Gracias, buenas tardes Oliver Peñas. Nos dirigimos al sector La Riviera de esta ciudad de La Vega para mostrarle a las autoridades las condiciones en que se encuentra la cañada que pasa por esta comunidad y también preguntarle a algunos de los moradores la situación que están viviendo y la que han vivido año tras año cada vez que pasa un fenómeno parecido al de ir. Estamos observando como está tupida de basura e inclusive en otros lugares de hierba así que hacemos el llamado a las autoridades para que vengan en auxilio de estos ciudadanos. Escuchemos. Sí, este sector siempre es sin duna porque vean cómo está la zanja, que ahí tienen que mandarla a limpiar y si no la limpian entonces todo el agua de la calle coge para acá. Sí, muy bien, eso es sin duna todo. Y el rito, coge para acá, el rito que está por aquí. Claro, todo el agua de la calle de para allá viene bajando para acá. ¿Siente temor usted entonces con esta llegada del huracán? Y mucho temor porque imagínese, si es agua, es el agua la que no hace daño. Claro que sí porque por aquí se mete el río. ¿Las autoridades han venido por aquí a limpiar o a hacer algunas cosas? Ayer vinieron por aquí. En años anteriores, ¿qué ha sucedido por aquí? Que se ha metido el río. Yo no vivo por aquí precisamente pero tengo amistad aquí en esta área. ¿Tienen temor ustedes? Claro que sí. Pero los moradores de aquí de la Riviera estamos muy atemorizados porque la cañada ahora mismo está muy tupida de hierba y están con muchos escombros. Que si pueden mandarla a limpiar, que la manden a limpiar. Oye, muchas gracias. En años anteriores, cuando sucede este tipo de fenómenos, ¿crece lo que es la cañada? Sí, sí, crece y se inundan todas las casas, se inundan aquí en la Riviera, sí. ¿Tienen ustedes miedo? Se ha hablado de que quitaron el muro de contención que protege esta comunidad con el río Camus. ¿Sabían ustedes de eso? Bueno, es una cosa que es para todos, pero es una cosa de beneficio para todos, porque cuando hagan el muro vamos a estar muy bien protegidos. Pero no sabían que este fenómeno de Iban a llegar ahora aún haciendo ese trabajo que es muy bueno que están haciendo. Detrás de nosotros se encuentra el río Camus y donde están trabajando los ingenieros, principalmente haciendo un muro de contención por si acaso el río Camus vuelve a subir. Pero hay un temor, porque el muro que tenía, que era natural, al parecer fue quitado por la gran mayoría de ingenieros que están trabajando en la obra. Sin embargo, el temor persiste que el río suba y entre a la comunidad antes mencionada. Oliver Peña, continuamos con el contenido del programa.